la pantera un botín muy preciado por la comunidad dado su valor y además por el mal uso que se puede llegar a dar bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online muchos me habéis estado preguntando que si sé cuan va a volver otra vez la pantera incluso hay rumores de que hay gente que lo sabe que sabe cuando va a volver que va a volver tal día yo vengo aquí a contarte la verdad sobre esto como ya sabéis la pantera es un evento exclusivo de rockstar es un botín que te suelen meter en callo perico no te suele meter no te meten en callo perico ese botín no tiene una probabilidad vale eso quiere decir que ese botín es único y sólo lo puedes robar una vez cuando rockstar lo active no son los diamantes como ocurre en el casino cuando rockstar pone una bonificación en el casino suele poner los diamantes y qué ocurre con ello pues que le aumentan un poquito la probabilidad de que esos diamantes aparezcan en el casino y tú vayas a robar en este caso con callo perico y la pantera no ocurre así no ocurre así con los que no pagan la suscripción de gta plus los que pagan la suscripción de gta plus de playstation 5 y xbox series x sí que pueden obtener la pantera con una cierta probabilidad a la hora de hacer el golpe a callo perico cuando rockstar la activa aquí lo que hace rockstar es darte la oportunidad de garantizarte sí o sí llevarte la pantera una vez sí una vez tú vas a robar callo perico y te sale sí o sí una vez y ya no te volverá a salir nunca más el valor de esta pantera rondan los 1,9 millones en fácil y los 2 millones 90 mil en difícil ya que al tenerlo en difícil te dan un 10% más en ese botín más todo lo que te puedas llevarle en callo perico ya sabéis yo animo a que el día que llegue de salga esa pantera vayas a robarla pero realmente cuando suele meter rockstar pues si echamos la vista atrás y nos vamos a noviembre de 2021 ahí tuvimos un evento de los golpes donde rockstar puso la pantera en noviembre de 2022 pasó exactamente lo mismo rockstar volvió a poner la pantera y no sólo eso la puso para los de gta plus también es decir los de gta plus tenían la pantera garantizada al 100% una vez a la semana y el resto de días le tendrían con una cierta probabilidad que es lo que te he mencionado hace un poquito por lo tanto en este año 2023 lo que llevamos de él no han puesto la pantera de momento estamos en agosto terminando agosto nos vamos a ir a septiembre ya lo más seguro es que sea en noviembre de 2023 cuando la pantera vuelva a llegar a callo américo y no sólo eso ya hay archivos en el juego que indican de que va a haber otro evento especial de golpes en noviembre seguramente porque en octubre va a estar halloween y ese y septiembre seguramente sea algún evento sí tipo de carreras y esas cosas entonces entre las carreras y en octubre que va a tener toda la atención puesta en halloween y en el décimo aniversario de gta online pues en noviembre lo más seguro es que llegue ese evento de los golpes y la pantera pues esté ahí tanto en gta plus como para los que no pagan pero los que no pagan sólo tendrán garantizada una vez salvo que hagan trampas claro evidentemente entonces si quitamos y obviamos que yo no hago trampas por tanto yo sólo tendría la pantera una vez que por cierto todavía la tengo ahí y no la he usado espero que esta información te haya servido y nada déjame en los comentarios qué opinas para el algoritmo y nos vemos para vosotros jugadores adiós